Hace 6 años a estas horas no podía creerlo, de verdad kuno amiga, pero tú nos dejaste recuerdos tristes. Aquí después de tu concierto en McAllen, en mi casa cenando y luego entrando de puntillas a ver a mis hijos ya dormidos. Gracias x ser tan buena onda conmigo cuando muchos me daban la espalda, te quiero, dijo la Trevi en este cariñoso mensaje de recuerdo a la fallecida Jenny Rivera. ¡Gracias!